Hola a todos y bienvenidos a nuestros informativos locales. Hoy es jueves 22 de octubre y les contamos que ya han comenzado las reuniones con los residentes británicos de nuestro municipio a fin de informarles de los trámites burocráticos que han de seguir para la regularización de sus papeles en nuestro país tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit. La edil de extranjeros del Ayuntamiento de Manilva, Laura López, tras la reunión mantenida con la asesora legal en Andalucía de la Organización Internacional para las Migraciones, Arantxa Triguero, acordaron que a través de este organismo se asesoraría a los británicos. De hecho, ayer miércoles dieron comienzo las reuniones, previa cita, con estas personas en la oficina de la delegación de extranjeros en el edificio de usos múltiples en Sabinillas, donde siguió a los ciudadanos británicos extranjeros que residan fuera de su país en el procedimiento para obtener una residencia o cualquier otro documento relacionado, teniendo en cuenta todas las dificultades que surgen tras el Brexit. Recordamos que la organización, dentro del proyecto de apoyo a estos residentes, está subvencionado por el Gobierno británico y el mayor objetivo es asesorar de forma totalmente gratuita. Arantxa Triguero comentaba que se seguirá asesorando hasta finales de año a estas personas, que podrán realizar sus consultas a través del teléfono 650-33-77-54 o a través del correo electrónico uknationalssp.int, como indicaba la asesora. Y actualmente tenemos un proyecto financiado por el Gobierno británico para dar apoyo legal a todas las personas nacionales británicas que residen en España para que antes del 31 de diciembre puedan obtener su documento de residencia en España. Como he comentado, este proyecto está financiado por el Gobierno británico y por lo tanto todo nuestro trabajo, todo nuestro servicio, está libre de todo tipo de cargos para nuestros beneficiarios. Y bueno, pueden ponerse en contacto con nosotros las personas interesadas a través del teléfono 650-339-754 o a través del correo electrónico uknationalssp.int. Laura López considera muy interesante este tipo de reuniones y asegura que todos los residentes británicos serán atendidos en todos los asuntos necesarios para completar este proceso burocrático. La pretensión de la Edil es que se sigan realizando este tipo de encuentros para orientar a nuestros conciudadanos.